Buenas tardes, el mes pasado nos sorprendió la NASA con una información sobre el agujero de ozono. Resulta que el agujero de ozono que está sobre la Antártida está recuperándose y en un tiempo en el que no le corresponde. Gracias por ver el video. Es decir, el agujero de ozono se está reduciendo en tamaño en los meses que no le corresponde, porque este agujero crece en los meses de septiembre y octubre y desaparece en diciembre, porque las estimaciones hablan de que el 8 de septiembre de este año, el agujero alcanzó un máximo de 16,4 millones de kilómetros cuadrados, pero se redujo 10 millones de kilómetros cuadrados por el resto de septiembre y octubre. Normalmente el hoyo alcanza unos 20 millones de kilómetros cuadrados en esos meses. Lo inusual y asombroso de este asunto es que el agujero de ozono y su reducción no se debe a las medidas internacionales para proteger la capa de ozono, sino a un fenómeno climático, como hemos dicho, inusual sobre la Antártida. Según la científica del Centro Goddard de la NASA, Susan Strahan, dice que es un fenómeno extraño que aún estamos intentando comprender. Sin embargo, hay otros científicos como el premio Nobel mexicano Mario Molina, en el que asegura que la capa de ozono es un ejemplo importantísimo de un problema global que se pudo resolver con éxito. Ello se debe a que, en el protocolo de Montreal que se firmó en el año 1997, se prohibió el uso y producción de los clorofluorocarbonatos, los CFC, sustancias químicas de origen artificial que contienen cloro y que se han utilizado en aerosoles, embalajes de espuma y materiales de refrigeración. La industria tiene mucho que ver con esto, pero resulta que la naturaleza está poniendo en jaque estas medidas preventivas que se tomaron, porque este comportamiento anómalo del agujero de ozono no se debe, parece ser, a estas medidas. Ya sabemos que los científicos esperaban que este agujero siguiera disminuyendo y que volviese al nivel de 1980. Estos objetivos se conseguirían en torno al año 2070, esto según la NASA. Pero al margen de las previsiones, lo que decía el premio Nobel mexicano Mario Molina, es que las reacciones químicas ocurren en la estratosfera cuando hace más calor, es decir, el calentamiento global está influyendo en la destrucción de la capa de ozono. Y ahora se encuentran con esta paradoja, que el agujero de ozono ha disminuido importantemente en los meses que no le correspondía. La impresión que tengo es que la soberbia de los científicos, que creían que conocían las reglas y leyes de la naturaleza, se ha venido abajo. Pero tranquilos que seguro que encontrarán explicación para este fenómeno también. Mientras tanto, la ONU ha dado luz verde para que la cumbre del clima se celebre en Madrid. Así lo ha confirmado esta organización en un breve comunicado que nos ha recordado que esta cita se celebrará dentro de un mes, entre los días 2 y 13 de diciembre. El país que le correspondía era Chile, pero debido a las protestas que hay en este país, han decidido cambiarlo de lugar. Oficialmente estas cumbres sirven como lugar de encuentro y presentación de los últimos informes climáticos de los expertos, también de los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, y me refiero a Greta Thunberg y su cruzada por el clima. Sospecho que estas cumbres son recordatorios para convencernos que el cambio climático está conectado al uso de combustibles fósiles y que hay que regular todo el sistema y cambiarlo, sin importar que afecte al crecimiento económico de los países en desarrollo y también desarrollados. En mi opinión, al final se trata de culpabilizar a la sociedad del llamado cambio climático, un problema global exagerado que poco tiene que ver con la ciencia y más con la propaganda, porque lo que tratan es de confundirnos a todos. Es evidente que las ciudades tienen un problema de contaminación debido al uso del automóvil, pero no está demostrado que eso tenga tanta importancia en el peso global de ese llamado calentamiento global, que no sabemos exactamente por qué se está produciendo ni los mismos científicos se ponen de acuerdo. Tomar como ejemplo estas anomalías del agujero de ozono no tienen nada que ver con las medidas tomadas en el llamado Pacto de Montreal. Al final no están seguros si la reducción de los clorofluorocarbonatos, los llamados CFC, han servido para disminuir este agujero en la Antártida. A estas alturas os hago una pregunta, ¿pensáis que todo este movimiento mediático con Greta Thunberg como ídolo de masas tiene algo que ver con la ciencia? O más bien tiene que ver con la provocación de revoluciones en muchos países, apoyándose en el cambio climático y sirviendo como catalizador de esos nuevos impuestos que nos van a poner a todos y paralelamente restricciones, creación de nuevas leyes que nos quitarán nuestras libertades en pro de ese nuevo movimiento global basado en el cambio climático. Esa es la clave, la pérdida de libertades individuales en favor de un bien común. ¿Quién no va a estar de acuerdo con tener ciudades más limpias? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que nuestro planeta siga adelante? En resumen, hemos hablado mucho de este tema en este canal, sobre el cambio climático, pero aún así me gustaría que me dieses vuestras opiniones sobre este tema tan controvertido que diariamente nos están bombardeando en los medios de comunicación. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí en esta comunidad que crece día a día. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Y si aún no estás con nosotros, suscríbete y recibirás más información. Para mayor seguridad, llega a tiempo y cosas a través del buscador de YouTube y verás los nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!